Los pueblos de Anca siguen gozando con la calidad de producciones de flagín y con el pasacanchino Ven dame dos cervecitas señor cantinero, quisiera emborracharme de mucha nerviña Estoy enamorado de una linda chica, ella es pasacanchina, es mi paisanita En plaza de pasacancha yo la he conocido, al perio Eucalipto yo la he enamorado Patrón San Santiago, cuídala mi chica, a mi linda chica pasacanchinita Dos cervecitas brindaremos y con estas canciones bailaremos El 23 de julio, en honor al patrón San Santiago Arriba pasacancha Ven dame dos cervecitas señor cantinero Quisiera emborracharme de mucha nerviña Estoy enamorado de una linda chica, ella es mi paisana pasacanchinita En plaza de pasacancha yo la he conocido, al perio Eucalipto yo la he enamorado Patrón San Santiago, cuídala mi chica, a mi linda chica pasacanchinita Si tú me quieres, dame que si, si no me quieres, dame que no Algún día la pagarás, el sufrimiento de mi querer Si tú me quieres, dame que si, si no me quieres, dame que no Algún día la pagarás, el sufrimiento de mi querer Baila, 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 señora Norma Román Y su hija Helen Cruz Román Así Miller, Alex Y David Cruz, el chimpote Y que bonito baila la familia Alejo, en Huichanga Esa vueltecita, esa vueltecita Con el pasacanchino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!